Y de esta forma llegaba el ciclista Samuel Sánchez al Carlos Tartiere para renovar su abono con el Real Oviedo. Al igual que el año pasado, el corredor asturiano ha querido apoyar públicamente al equipo de su ciudad. En el Tartiere fue recibido por el presidente del club Juan Mesa y por varios jugadores que le regalaron un balón firmado por toda la plantilla. El socio 11.365 de Oviedo quiere acabar la temporada siendo uno de los tres mejores ciclistas del mundo según la UCI Pro Tour y prepara conciencia el gran premio de Zurich que se celebrará este domingo.